bueno ya salió mamá, que le dijeron, que ya estoy al cien, como? ya estoy bien, ya está al cien, ay si, me dejaron unas vitaminas, para un mes, como se siente ahorita, no le duele, no, le contó a la enfermera de, como se llama, y que le dijo normal, normales, vaya, está bien, ya Mari está pagando ahí, aquí pagando, pagando con el mamá, le dimos otra, ahora le dieron otra, pero son vitaminas, son vitaminas, ¿con qué se toman todos? pues directas, directas en la mamita, o ahora puede decir con cubo enal, para, o sea que si se puede, solo así, o con cubo enal, cuando vamos a ver la doña Eva, va bien rosadita, y gordillo, bueno lo que nos faltó aquí es para el dolor, Eva también tiene dolor, D, K, cuando terminaron aquí, tenemos que pasar a una farmacia de amigos, D, K, S, el D, K, S, no lo venden acá, yo voy a ser doctor, se me quedó la medicina, mi mamá bien, bien social, bueno, yo pensé que íbamos a tardar más Mari, no, gracias a Dios hoy nos vamos hoy, hoy no había tanta, tanta gente, como así, tantas personas, ¿qué estábamos ya con cada uno? sus verduras, está ahí, y hoy doña Eva, solo, verduritas, verduritas, bien saludables, mira va, la de buco y no, ¿qué le gustaste? brócoli, solo brócoli, brócoli cocinó, pero eso no, ah bien, el brócoli, porque el, 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 es que no, no se lo hicieron bien, la misa le cocinó, pero tenía más agua que, y eso le hizo a Mari, hay una cocina que me está esperando, ah pues, doña Martina, buenos días, buenos días, papá, buenos días, hola nena, ¿cómo estás? bien, bien, doña Martina, buenos días, buenos días, ¿cómo están? aquí mira, saluda, por aquí mira usted, ¿qué tal, cómo le va? pues mire el diseño, yo lo de la verdad, yo como el que le dio, usted porque, tú que poner 50 gonzales, hábleme duro, doña, tú que he prestado 50 gonzales, para compro, para componer la casa, tú vino, una gonzale y me dijo, a ver si lo pueden operar, voy a buscarla, ella está en un encuentro, fíjese que las personas me estaban diciendo, doña Martina, de qué, bueno, gracias a llamar a Marcela Cruz, ella me decía, la va a llevar a operar solito, entonces, ella me estaba diciendo, ¿por qué son los moretones? pues mire, me puso una anexión, y mire, ya se me fueron, se le están yendo, sí, me puso una anexión, y me dijo el doctor, barrios, que es la sangre, la sangre la tiene mala, la sangre la tiene mala, pero ya se están borrando, ¿sí? sí, ya se le está borrando, era como cuando, ¿cómo se llama su población de sangre? sí, ¿pero cómo se siente usted? pues me siente todo desmayado, ¿no le agarro no la cabeza? me agarro un tamaño, de caldeza, me siente caerme, ¿qué carajo? algo me puso, si no, 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 ahorita, ¿por qué? es difícil que no ha tomado la pastilla, no ha tomado la pastilla, ¿no? es difícil que no ha tomado la pastilla, si no, si no, bueno, qué bueno que la veo aquí, sí, es más, yo tenía que ir hasta su casa, para comentarle que, pues la, me dijo, mana Marcela, que la pasara a una consulta, médica, ¿va? ah, bueno, porque, vaya que la vio ahí, me dijo, y qué bueno que la vio, y yo estaba viendo aquí, tiene su humo, petones, ella me dijo que, la pasara ahí, como vaya, no, aquí la puedo pasar, no hay doctores, por qué, aprovechando, la va a pasar a hacer un examen, madre, me pase, tú, lo muda, doctor, sí, ahí los doctores, saben que le pueden dar, para que ella, y que le den, la menesformina, que usted toma también, la menesformina, es diabelica, es diabelica, y tiene que estar tomando su pastilla, y estoy tomando mi pastilla, así, que no aguantan con los ojos, y me dijeron, doctor, más de que comprar un gotero, y que me lloran mucho, y yo, que se hable mucho, ajá, es que me lloran mucho, y me dijeron que he comprado un gotero, pero como no tengo dinero, pues para comprar el gotero, así me lo estoy pasando, ajá, cuéntame, doña Martina, y entonces, ¿cómo pagaron un mes de renta? sí, me quedo uno, me quedo uno, y el señor me dijo, que me ha estudiado, que le quería el meri roja, porque él paga luz, él paga agua, él paga el caos, y yo, y usted no está pujando nada, debo para él, yo lo estoy pagando, me dijo, mire pues, hagamos una cosa, doña Martina, mire pues, yo le voy a dar para un mes de renta, para el último mes, el último mes, entonces yo voy a ir a su casa, a platicar con Aracel, y pues aunque me queda lejos, tengo que ir a platicar con ella, que sí se está pagando la renta, sí, ajá, entonces, yo lo dije a ella, mira, ella mandó a nuestro papá, a la renta, esta buena mamá, lo llamó el hombre, ajá, que viniera a hacer dinero, y me viene a llegar, y, aunque no le alcanzaba, pero como dijo usted, ahí, van poniendo un poco, un poquito, 50 quetzales, porque como usted me dio, 6 y 50, ajá, ay, pues 50 quetzales, todavía, entonces, entonces, te sienta, sí, un 700, 700, bueno, para las personas, que quisieran colaborar, cuando ya Martina, ella es una mujer, descapacitada, ¿verdad? y le cuentan a Martina, que no, ninguna persona, se ha comunicado por mí, conmigo, acerca de usted, no, ¿qué le quisiera decir usted a ella? que me den una ayudita, que yo no puedo ver, que yo con la mano, no puedo hacer nada, ese me duele, todo el guía, ajá, yo quiero que me, que me echen la mano, ¿quiere que la apoyen? sí, que me apoyen, pues, doña Martina, me dio mucho gusto, de verla, y apurecer, yo tenía que ir, a su casa, pero me ahorro, ese viaje, porque, sí, ¿verdad? teníamos que ir, con David, hasta buscarla, ¿verdad? y ellos, pues, se mantienen por estas áreas, pidiendo colaboración, para sobrevivir, y, y la acompaña, a su nena, que la que, la que la dirige, vaya, sí, la que me dirige, para pedir una ayuda, bueno, le voy a, 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 todo este, este dinero, bueno, si alguien quisiera, apoyar a doña Martina, le agradeceremos, con todo, yo no miro mis ojos, quiero salir de la operación, usted, me halla en la mano, usted tiene, cataratas en los ojos, tengo cataratas, yo no miro a mí, solo en uno, solo en uno, y hace un poquitillo, miro, pero en ese, ya le está empezando, si, ya me están empezando, yo lo que no quiero, es que me cierran luego, solo con uno, mira, solo con un poquitillo, ay Dios, pero lo que pasa, es que me daba lleno, mira, me agarra la mediopatía, y eso es lo que no puedo, caminar bien, haciendo caerme, ay Dios, doña Martina, yo no quisiera, ni salir, pero, la necesidad, me obliga, si, pero me voy a pasar, y me voy a pasar, o la nena, si, me voy a pasar, y las personas, tienen toda la razón, doña Ema, si, de que, al salir, ellos, pues, se exponen, a la niña, a Sonia, y es triste, decirlo va, pero es la realidad, va doña, si, si, mira, que es la mamá, doña Martina, mi cacho se me reventó, no tengo ni para comprar, por aquella vez, si, y la llamamos allá, me dijo, que ella estaba así, y su hijo está mal, que nos van a regalar, la niña, ay, no se la regaló, yo me la llevo, y ella estaba regalándolo, yo estaba regalando, ah, me llevo la nena, le dije, yo me la llevo, sí, vale, me creí, y pues te vas a pagar, ay, pero la mamá, no la quiere, te vas a pagar, ay, yo regalándolo, a mi mamá, y que se la lleve para visitar, ah, si, si, dice, hubo un tiempo, que decían que iban a adoptar a, ajá, y la mamá, pero, 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 te llega a faltar ella, una mujerita, se llevaron al nene, ah, una muchacha, se llevó al nene, a cuidarla, a cuidarla, o a, que se vaya a estar un día, con él, con ella, con ella, ah, se lleva acá al nene, si, pero, son conocidos de ella, te vamos a ayudar, porque no hay comida aquí, y le vamos a dar comidita al nene, por allá, y llevar en cuatro días, tal vez uno lo trae, ya, acá, también con el cuidado de tema, rejado en la mavena, si, señor, mire, pues ya imagina, yo le voy a dar 700 quetzales, ah, muy bien, señor, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien, ah, vaya, cien, 700 quetzales, para pagar este mes, para que la dejen, en vivir en su casa, en mi casa, y porque es, pagando renta, es lo más triste que puede haber, hombre, como me dice, así, mamá dice, que no le pongaron su pedazo de cocales, mire, si nos vamos para allá, y si hay una gallerita, cuando se la está, y todas las gananadas, usted quisiera un pedazo de cocales, ya no hay agua, me dijo, ya vamos a poder a elegir, me dijo, ella estaba platicando hoy, bueno, ya imagina, le voy a hacer entregas de dinero, para su renta, muy bien, muchas gracias, señor, y la voy a pasar ahí, a consulta, con la doctora, para ver que me le da algunas pastillas, para el color, o para, para el negro, ¿qué tal? Señor, para su, agradezca, agradezca, le di a, gracias, señor Marcela, muchas gracias, mamá, que Dios lo bendiga, gracias, papá, ya me dieron para mi renta, gracias, señor, ahora quiero pegar mi ojo, para saber si usted me puede ayudar, así es que, hablar, para que pudiera apoyar, ¿cómo? Gracias, gracias, Marcela, gracias, por el dinero que le dio, que dio mi abuela, bueno, vamos a pasar con la doctora, también, vamos a llamar fuerte, vamos, vamos,